La primavera ha decidido un año más no aparecer por Madrid. Y es que si bien hace unas semanas todavía necesitábamos el abrigo, ahora los madrileños están pasando un calor realmente asfixiante. Un calor que aumentará este fin de semana, donde se prevé que las temperaturas alcancen los más de 38 grados. Una situación que sufren aún más los usuarios del transporte público, ya que el aire acondicionado brilla por su ausencia. Algo ante lo que se ha producido muchísimas quejas tanto en las redes sociales como entre los usuarios del transporte público. Bien, este diario ha decidido contactar con los responsables de estos transportes públicos y desde luego sus respuestas no tienen desperdicio. Por su parte, la EMT ha asegurado que sus trabajadores no pasan calor mientras utilizan sus autobuses, con lo cual así han descartado la utilización del aire acondicionado al menos de momento. Por su parte, los del Metro de Madrid han asegurado que el sistema de climatización de sus trenes es completamente automático, regulándose la temperatura según la cantidad de usuarios y del tiempo que se pasen en los trenes del Metro. Una respuesta que desde luego no da respuesta a las quejas de los usuarios, que seguirán pasando calor al menos unos días más.